Es un desafío que estamos llevando el Teco Bepotí a toda la provincia, así que continúa y vamos a seguir haciéndolo cada vez más grande, así que una alegría venir a compartir con ustedes, con los vecinos de Riachuelo, y sabemos que hay un gran despliegue territorial del Teco Bepotí, y bueno, tenemos que seguir trabajando de esta manera, así llevamos deporte, entretenimiento a las familias, no solamente de la capital, sino de toda la provincia, y esto hace que podamos incluirnos, trabajar juntos y disfrutar lo mejor que tenemos en cada una de las localidades. El Teco Bepotí es algo que nosotros vamos a seguir apuntalando y que cada vez va a ser mejor. Creo que hoy es hora de disfrutar con los vecinos de Riachuelo y esperemos que sea de agrado de todos, pero el Teco Bepotí cada vez está mejor, así que muy contento con este programa. La verdad que muy contento, terminando un fin de semana donde recorrimos seis localidades, por suerte ya nos pudimos poner al día con la mayoría de los lugares, recordemos que enero fue un mes donde nos golpeó bastante la lluvia, pero gracias ahora a la reprogramación pudimos ponernos al día y ya estamos en lo que es la recta final para lo que va a ser el gran cierre del Teco Mundialito el próximo mes de marzo, realmente nos faltan recorrer muy pocas localidades. Nos faltan de los 40 solamente tener 10 campeones, o sea son 30 los que ya tenemos los campeones, estamos trabajando ya para lo que va a ser el armado previo a los del Mundialito, nos quedan solamente dos semanas a recorrer el interior y lo que va a ser el cierre en capital. Contamos con la presencia el día sábado del doctor Valdez, gobernador de la provincia, una sorpresa, una grata sorpresa que nos visitó y vino a compartir un momento en familia donde la cultura, la diversión y el deporte se mancomunaron. La localidad en Empedrado está invitada a la localidad de San Lorenzo, así que hoy nos vamos a llevar dos campeones y dos reinas. También la próxima semana nos vamos a estar visitando el Monte Casero con tres lugares invitados, Colonia Libertad. Bueno, y después también vamos a estar recorriendo la localidad de 9 de Julio, el otro grupo va a estar en Esquina y en Santa Lucía con la localidad invitada de Gobernador Martínez. Por suerte siempre nos acompaña el público y esperemos que sigan haciendo así, así que los esperamos en los próximos eventos de Teco B. Invitamos a la gente que quiera conocer la agenda, que se acerque a lo que es el Facebook del Teco B, que es Teco B Potillo Organización, donde va a poder ver todas las imágenes de fin de semana tras fin de semana, como también la agenda de los próximos eventos, no solamente lo que tiene que ver el Teco Verano, sino también todos los restos de las diversas disciplinas que tiene el programa.